Lo que yo propondría es una cultura de seguridad con la ciudadanía. En realidad, desde hace años atrás, no ha habido ese compromiso en sí de la comunidad para poder colaborar con la fuerza pública, con el ejército, con el municipio. Entonces sí sería necesario una reunión con los dirigentes y las comunidades para poder, hasta cierto punto, crear las brigadas barriales con las que se manejaba más antes. A pesar que aquí en el centro del Cantón nunca ha habido el apoyo en sí para conformar las brigadas barriales. Entonces, desde ahí, para comenzar la situación de la inseguridad que estamos viviendo en todo el país. Con la Policía Nacional, lamentablemente, estamos con él. Nuestra vulnerabilidad, este límite, limitado número de personal, tanto policial como militar, por cuanto estamos con nuestro esfuerzo principal en los centros penitenciarios. Pese a eso, pues nosotros hemos estado mandando en forma permanente nuestro personal militar a realizar nuestra actividad competente, que es el control de armas, municiones, explosivos. Realmente, el Cantón, comparado con Cuenca, es bastante tranquilo. Nosotros estamos realizando allá patrullajes masivos por parte, pedido del gobernador, alcalde. Prácticamente nos piden realizando la masificación de controles. Pero yo, de mi parte, no he descuidado. Siempre he estado pendiente del Cantón Quirón, Santisabel. Pero aún así, por ejemplo, se estaban realizando los operativos coordinados como indicó mi cliente coronel, el operativo Cámex, el último Cámex, donde hubo la recuperación de una motocicleta más una persona detenida en el sector de Lenta. Se le hizo también, por ejemplo, un operativo donde se receptaban cosas de dudosa procedencia. También, otro operativo que se ejecutó también en la Loma de Lenta con la recuperación de dos vehículos reportados como robados. He tomado así la decisión, por ejemplo, de incrementar los patrullajes en la madrugada. Pero necesitamos vehículos, necesitamos transporte, medios logísticos. Entonces, estoy esperando que de Cuenca nos hagan la recuperación de un vehículo que esté en la mecánica. Usted sabe muy bien, señor alcalde, que aquí tenemos un vehículo que está activo a nivel cantón de Girón, solo uno está activo al momento. En San Fernando tenemos uno. En Asunción no tenemos vehículo porque sí mismo está dañado. En San Isabel, que es el cantón más conflictivo, sabemos así, del distrito, tenemos un vehículo también igual. Es venir y realizar una operación que nosotros llamamos dentro de nuestro campo operación militar interinstitucional para que de esta forma exista la presencia de la fuerza pública aquí en el cantón. Usted me diría cuándo hacer para planificar. Igualmente, eso sí le molestaría porque probablemente los medios, como dice el señor social, estamos en mínimas. Todavía no podemos ejecutar ni el presupuesto del Estado. Todavía no dan la luz verde. Sonido de patrón en la luz verde. Gracias por ver el video.